... Señoras y señores, bienvenidos al Braserillo. Este tiempo de opinión, de tertulia, de debate, que encendemos cada semana y esta por primera vez en 2024 para entender la actualidad. Sin duda, la tensión política está a la orden del día. Tenemos un año por delante, este que acabamos de estrenar, que acabamos, como decimos, de inaugurar, donde creo que nos vamos a encontrar con una sorpresa cada semana dentro del ámbito de la esfera política nacional. Y para ello vamos a contar con los mejores analistas, colaboradores y periodistas que abordarán los temas que les vamos a plantear. Hoy, con José María Ruiz, abogado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estamos? Con Carlos Muñoz, aquí está nuestro periodista, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Javier Gallego, abogado. Muy buenas noches, Jesús. Colaborador de muchos medios de comunicación, como todos ellos. Y el profesor Antonio Guillán, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues, por lo que es actualidad, como digo, con esa tensión política que tenemos con estos cuatro ilustres, encendemos el braserillo en Grupo Cadena Media. Pedro Sánchez ha reunido este pasado fin de semana a su gobierno de una manera informal en la finca Quintos de Mora, en la provincia de Toledo. Digamos que para calmar las aguas ante las numerosas críticas que le están llegando a su gobierno por todos lados, por las cesiones, por los pactos y por la poca transparencia, la falta de información sobre esos acuerdos. Días después del pleno, en el Senado, por las obras del Congreso, se vivió un polémico y hasta estrambótico, dicen, pleno de las cesiones. El presidente del gobierno se ha explicado en una entrevista al diario El País sobre esa polémica en las últimas horas por las cesiones en inmigración a Cataluña. Y se le preguntaba si los Mossos de Escuadra, en Cataluña, la Policía Autonómica Catalana, podría incluso expulsar a los inmigrantes, afirmando que las materias vinculadas a inmigración y las expulsiones son competencia del Estado de la Administración Central. Escuchamos y vemos a Pedro Sánchez. Desde ayer se negaban a investir a un presidente del gobierno español o incluso a participar en la gobernabilidad del país. Hoy lo están haciendo. Hoy no están discutiendo sobre la declaración de independencia, están discutiendo sobre cuál va a ser el IVA del aceite de oliva o cuál va a ser el abono y la bonificación al transporte público. Las políticas de inmigración están o no recogidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo están. Hay referencias al artículo 150 de la Constitución Española en esa materia de inmigración. Por tanto, están reconociendo que debe estar incardinado en la Constitución Española y en tercer lugar le estoy diciendo es que está reconociendo en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado. Mi intención es hacerlo después y también con Junqueras. Es que es lógico. Si estamos normalizando la situación en Cataluña, si nosotros hemos indultado previamente a estos líderes independentistas y a otros efectivamente junto con otra mucha gente vamos a proceder a un hecho trascendente como es la amnistía, pues es evidente que tendremos que encontrarnos y hablar. Pues Pedro Sánchez que dice que ahora los independentistas hablan del precio o de la bajada del precio del aceite en vez de independencia. Pero lo más importante, el eje de esa conversación iba precisamente destinada a saber si esa cesión de las competencias de inmigración a Cataluña, según Sánchez, que ya está contemplado en el Estatuto, ya está contemplada esa cesión, esa competencia, junto con las expulsiones del gobierno, se iban a llevar a cabo por parte de los Mossos del Cuadra. Está claro que los Mossos no. Pedro Sánchez afirma que será y que son competencias del gobierno central. Por tanto, empiezo por ti, José María Ruiz. ¿Ha engañado a Junts Pedro Sánchez? ¿Oculta una nueva cesión de competencias, como ha denunciado Feijóo? ¿Qué os queda claro de lo que Pedro Sánchez y el gobierno socialista han negociado con los independentistas? Yo creo que hay un engaño mutuo de los dos, porque ninguno de los dos se puede creer que lo que le está diciendo el otro sea verdad. Pedro Sánchez, al decir que acepta una cesión integral de las políticas inmigratorias, está diciendo algo que no puede hacer. Y, por otro lado, Turul, al decir inmediatamente que hay una cesión integral de las políticas migratorias para Cataluña, está también mintiendo a su electorado, está echándose una flor de algo que necesariamente tiene que saber él que no se puede hacer. En el Estatuto de Autonomía de Cataluña, efectivamente, hay un artículo que viene a tratar sobre políticas migratorias, que es el artículo 138 del Estatuto. ¿Y a qué se limita ese artículo? A hablar de la competencia que tiene la Generalitat respecto de la primera acogida del inmigrante que llegue. A hablar de las políticas de integración de esos inmigrantes que han llegado. A hablar de cuestiones de subvención, de las necesidades básicas que tengan esa gente. Y, finalmente, hablan de la participación de la Generalitat en la política general, porque me imagino que a través de algún tipo de reuniones bilaterales o de todas las comunidades autónomas. No se habla para nada del control de inmigración, no se habla para nada de la expulsión de inmigrantes, no se dice nada en el Estatuto. Entonces, claro, cuando dice Pedro Sánchez, yo te hago la cesión, o te voy a hacer una cesión, o te voy a dar competencias de inmigración, esa cesión integral, si es dentro del marco, es nada. Porque es muy poquito lo que el Estatuto de Autonomía le permite. Sin embargo, cuando Turuil está diciendo no, es que nos dan toda la cesión, nos dan la cesión de la gestión de la inmigración, él también está mintiendo. Porque él sabe perfectamente que no puede, en virtud del Estatuto de Autonomía, cederse más de lo que se establece. Es que estamos hablando, Javier Gallego, de algo muy delicado, que son las fronteras con Europa. Sí, a mí en esa imagen, lo primero que me conmueve es esa imagen bucólica de los Quintos de Mora. Por cierto, ¿sabes que es una finca comprada por Franco en 1942? Y utilizada por el gobierno. Por todos los gobiernos. Por todos los presidentes. Resulta bastante llamativo. Pero hay una frase que yo quiero traer aquí, ahora, de un político muy conocido, Romanones, que decía, hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos. Ojo con esto, ¿eh? Porque, como dicen por mi pueblo, cuando dos tratantes negocian, los dos mienten, pero ninguno se engaña. Y déjenme a mí ustedes los reglamentos, ¿por qué? Vamos a ver de qué forma se aplica. Como dice el compañero, lógicamente están vetadas esas competencias a la comunidad autónoma. Pero la gestión no, igual que la justicia. Es competencia de entrada, pero cada comunidad autónoma tiene un programa, tiene un sistema de acceso, etc. O sea, que es una forma real de limitar. Porque, no olvidemos, entre otras cosas, Jesús, hay un gran equipo jurídico de Jun, nos guste o no. Y esto creo que tiene más trascendencia y al final, por aquí, el relato, lógicamente, le tiene ganado Jun. Carlos, esto es una caja de sorpresas diaria, ¿no? Casi diaria, ¿no? Porque luego vamos a seguir hablando de lo que ha pasado en las últimas horas, porque hay más presión, hay más tensión desde Cataluña hacia el gobierno de Pedro Sánchez. Pero en este caso, claro, estamos hablando de unas sesiones, del primer pleno que se celebró en el Senado por las obras que se están realizando en el Congreso de los Diputados, que fue, como hemos dicho antes, incluso lo tildan de esperpéntico, de estrambótico, de abstenciones, de Podemos en contra, luego hablaremos también de ello, pero en este caso de las sesiones, preocupa, preocupa además, y luego lo vamos a escuchar también en el Partido Popular y en los demás partidos políticos también. Mira, a mí lo primero, me sorprendió que un grupo de progresistas de esta índole, se vaya a los quintos de Mora, yo pensaba que se podían haber ido al bar de la esquina, ¿no? Pero bueno, también les gusta lo bueno, como es evidente. Pero bueno, quitando ese apunte, si no me confundo, que me digan los dos letrados que hay aquí, los dos abogados, quien tiene que expulsar a un inmigrante es un juez, ¿no? Entonces, a mí que venga ahora diciendo, no, pues que Junts quiere las competencias en materia de inmigración, ya de primeras ya me roza, ya me chirría, o sea, no soy capaz de comprenderlo. Dos, que no se fían entre ellos, es que no es para menos, es que no es para menos, que no se fíen, que ahora que están haciendo todas las palmeros, perdonadme si no es un término acertado, con el tema de todos los palmeros de Pedro Sánchez, no es que vienen en el estatut. Muy bien, ¿y cuál es el...? ¿Qué pasa por que venga en el estatut? Si ya lo habéis dicho vosotros, que en materia de inmigración poco puede hacerse a nivel autonómico, ¿qué es lo que creo que está ocurriendo? Pues lo que creo que está ocurriendo es que están dándose pasitos, pasitos, pasitos. Y me imagino que ahora vendrá la estocada que me dará Antonio buscando esa autodeterminación, buscando esa independencia, buscando cada vez más pasitos. Ahora parece ser que si no se le concede el 100% del dinero en los impuestos y demás a Cataluña, pues que tampoco van a aprobar los presupuestos. Dice, bueno, es que cada pasito es un poquito más cerca de la autodeterminación, un poquito más cerca de... Pues bueno, pues es que el que no lo quiera ver, pues está ciego, es evidente. Antonio, Sánchez saca pecho, presume de... Como lo hemos escuchado, dice que ha logrado que los independentistas ahora hablen de la rebaja del precio del aceite y no de independencia, por ejemplo, pero intenta que la imagen que dejó el Pleno celebrado en el Senado no vuelva a darse, dejando claro que las cesiones no son un chantaje, ya que se trata de compartir competencias entre el Gobierno catalán y el Gobierno central. Y recordamos el traspaso del tren de las cercanías, por ejemplo, a Cataluña. Antonio, ¿crees que nos ofrecerá próximamente la caja de sorpresas Sánchez más cesiones, más acuerdos, más privilegios que podrían llegar? Yo creo que debiéramos centrarnos un poco en el contexto de ese Pleno y de ese acuerdo con Junts y de qué fue lo que se acordó con él. En el Pleno había que sacar adelante unos decretos, unos decretos... Los decretos ómnibus que estaban llenos de muchas cosas muy diferentes, que yo creo que eso era el principal problema que tenía Sánchez que resolver. Entonces, la prudencia y el querer sacarlos adelante y no llevarse el primer coscorrón de la legislatura, el aprobarlos, necesitaba que Junts hiciera algo que no fuera votar, no. O sea, la cuestión... cómo utilizaron el no votar para que las mayorías tuvieran otro tipo de números, pues fue una jugada. Y dentro de eso, lo único que había acordado con Junts o donde estaba la polémica era en esto de los inmigrantes. Bien, es cierto que las... José María lo ha dicho, las competencias de fronteras y de inmigración irregular, porque la inmigración regular no entra en este tipo de acuerdos, es solo la irregular. A Cataluña van inmigrantes regulares, como van a Madrid o como van a cualquier sitio de España o cualquier país del mundo. Se trata de lo irregular. Las competencias de fronteras e inmigración irregular es... no sé qué artículo citaste. Creo que está en el 149. Sí. En el 149 está eso y son exclusivas del Estado. En el 150, sabes que se recoge que hay posibilidad de delegar, transferir competencias a través de leyes orgánicas. O sea, de que todo lo que se ha dicho, de que los mozos podrían expulsar a inmigrantes, de que la excesión de inmigración... No hay una ley orgánica. Vamos a ver, quiero decir, se recoge la posibilidad de transferir competencias respecto a la inmigración irregular a las comunidades autónomas a través de una ley orgánica. Lo mismo que se transfiere la educación o que se transfiere la sanidad o que se transfiere cualquier... la justicia o que se han transferido un puñado de competencias. Entonces, se ha llegado a ese acuerdo, pero en ese contexto de la aprobación de los decretos ómnibus y con una cuestión, a mi modo de ver, muy importante, y es que Junts, en este momento, no está en el poder en Cataluña y vamos a ver si lo consigue... Claro, es que no gobierna. ...en las próximas elecciones autonómicas. Quiero decir que, en el fondo, esto es un poco el juego político, pero que, en este momento, tiene poca incidencia práctica más allá de la construcción del relato que decía él. Carlos, os ruego breve a todos porque tenemos muchas cosas que avanzar. A ti tuviera... ¿Tendrías el mismo matiz, tendrías el mismo pensamiento si esto, en vez de Junts para Cataluña y se lo hubieran pedido a Pedro Sánchez, lo hubiera pedido Juanma Moreno Bonilla para Andalucía para controlar la inmigración con el Estrecho, por ejemplo? O quizás, si lo hubiera pedido el PP en Andalucía, aquí se habría armado la Marí Morena y que si esto es racismo, que si esto es Vox, que si esto es la otra cara del PP y demás. ¿No te parece que es una doble vara de medir? Es que no podemos jugar a hipótesis. Quiero decir, se está entre una negociación política entre dos grupos que necesitan, uno de ellos, los votos para sacar unos decretos adelante. Y los otros necesitan salvar su propio relato porque después de haber hecho presidente a Pedro Sánchez hace dos meses, hombre, que a las primeras de cambio den el primer paso para echarle abajo. Un momento, un momento, Antonio, Carlos, José María, es que, una pregunta para los cuatro y os ruego brevedad, es que ayer, este lunes, ayer mismo, esta misma semana, el diario de avisos, por así decirlo, los que no llegan desde Cataluña, le traía a Jordi Turul y dijo que si no hay referéndum, si el Estado no les deja hacer el referéndum, colorín colorado. Esto lo dijo textualmente Jordi Turul, uno de los líderes de... Jordi Turul tiene incontinencia verbal y de vez en cuando dice una cantidad de tonterías que... Hemos tenido indultos. Ah, igual. Ha llegado la amnistía, llegará la amnistía, aunque pasara algún tiempo. Lo próximo será el referéndum y ya en esas cuatro patas alguien dibuja también la independencia de Cataluña, ¿no? ¿Cómo lo ves? Hay cosas que son decisivas y hay otras que sin venir a negar su gravedad no vienen a desmembrar España. El hecho de que se apruebe una ley de amnistía no significa que España al día siguiente se nos vaya a ir de las manos. Lo que sí es un acto de injusticia aparte de ser contrario a la esencia del Estado de Derecho. Pero sobre todo y para mí, más que una cuestión de derecho, de derecho jurídico, de derecho positivo, es una cuestión de justicia, ¿no? ¿Se va a deshacer España al día siguiente? Lo que pasa que le vamos a dar pie a que devuelva otra vez el Puigdemont en olor de multitudes, que lo veamos diciendo ya soca aquí, que las masas independentistas que se habían quedado todas ahí apagadas vuelvan otra vez a exaltarse, que la gente que se siente español en Cataluña diga yo ya estoy hasta las narices y hay una vuelta de tuerca más en estos pasos hacia la independencia de lo que nos hablaba antes Carlos. No es que sea algo esencial. Por otro lado, a tu pregunta y de una forma muy buena. Yo no creo que el gobierno vaya a llamar, no lo creo, no lo creo porque en primer lugar está clarísimo que la constitución no lo permite y en el grupo mayoritario, o sea, el grupo mayoritario me refiero de la oposición, el grupo de oposición que es el Partido Popular el más importante, tiene suficientes diputados para presentar un recurso de constitucionalidad y en ese recurso de constitucionalidad que se lo paralicen porque es que en la constitución eso es muy claro, el referéndum solamente se puede realizar a nivel nacional. Ahora, que lo quieran hacer a nivel nacional, bueno, pues a lo mejor nos hacen un favor a todos porque así quedará muy claro que los españoles rechazan la autoridad que dirían que si hubiera un referéndum nacional para que se anexionara a Cataluña esa pregunta, ¿qué dirían los españoles? La rechazarían de una forma rechazarían la independencia. Habría siempre siempre hay alguno. en Cataluña, en París Vasco, en Galicia y también te puedes encontrar en Andalucía, que es en cualquier parte que puedes encontrar. Vamos a ver qué dice la gente a colación de la amnistía porque un 60% de los españoles considera que la amnistía es injusta y que supone un privilegio esta medida de gracia que solo tiene además apoyo en Cataluña y en Euskadi y entre los votantes nacionalistas y de SUMAR. Son los datos de un barómetro publicado a finales de diciembre del año pasado. Varios medios de comunicación han hecho ya también encuestas y sondeos y todos arrojan el rechazo popular a esta futura ley de amnistía. Nosotros hemos sacado también el braserillo a la calle y hemos hecho la misma pregunta. ¿Considera la gente de la ciudadanía que la futura ley de amnistía es injusta y supone un privilegio? Tomen nota. No, Bombos no. Yo para mí pienso que de Bombos no se lo ha dado. Quizás no se le ha dado todo lo que se le tenía que dar. Hay mucho más escondido. Para mí, pienso, ahora no lo sé, pero para mí hay muchísimo más escondido de lo que se está dando. Porque siempre se empieza a dar un poquito, un poquito y luego ya viene todo de golpe. Están intentando, bueno, para mí, para mí, están separando mucho a España o a los españoles. A mí el primero. Yo subí a Barcelona todos los años cuatro o cinco veces, así te lo digo. Desde que hicieron la dependencia aquella famosa, no he vuelto a subir. Tengo familia allí, ¿eh? Familia, familia, familia. Subía cuatro o cinco veces al año. En Calella Cabalito, donde asomaron aquellos. Que yo daba que Calella ya no tenía eso. Están escondidos. Y luego salen, claro, como las manadas a dar el golpe. No les pasa nada, no les pasa nada. Que ahora esto los va a dejar libres a todos, a todos, a todos. Claro, para sentarse. Siéntate en un sitio, por ejemplo, en el campo con un azahón y ser más normal. El tema de la amnistía es como si, no sé decirte, yo soy un español, a mí esos temas políticos no me llevan a ninguna parte, desde luego, al fin y al cabo estamos en un reino y yo pienso que es el reino español, ¿no? Aquí no, para mí no existe ningún tipo de independencia ni ningún tipo de nada, pero bueno, cada uno es libre de opinar y de decidir cada situación del territorio nacional como cada uno quiere. Yo, los años que llevamos de democracia, la verdad es que no me he encontrado, vamos, que no ha habido estas cosas, que las cosas son como son, no como las quieras hacer a tu capricho. Lo veo fatal porque la amnistía, yo creo que es que no, no puede salir adelante, ¿no? No, es que, es que no. Es que no, bueno, la gente se explica de todas las maneras posibles, pero todos coinciden en lo mismo, parece que los argumentos esgrimidos por el gobierno socialista para llevar a cabo esta ley no tienen la aprobación de la ciudadanía, Javier Gallego. Pues yo tengo muy claro que existieron indultos, habrá amnistía porque se está tramitando, habrá consulta, no sé si nacional, autonómica, vinculante, no me cabe la ninguna duda de que todo eso se dará, porque entre otras cosas interesa a todos en este relato, y como ha dicho antes Antonio, aquí hay un relato y hay que también ver la clave electoral catalana y aquí el relato le está haciendo Jun y a través de esta reforma que se los ha admitido el tema de la inmigración, aunque no tengan competencias, la pueden gestionar y de esa manera controlarla indirectamente. Entonces, yo creo que esto va para adelante y no hay quien lo pare. ¿Y todo esto para el superhéroe, para el superviviente que tú decís? Claro. ¿Es como catalogas a Pedro Sánchez, como un animal político? Yo lo he dicho y lo dije antes que he oído las palabras de Arturo Pérez Reverte, me parece que Pedro Sánchez políticamente se puede estar de acuerdo o no, pero es un maquiavelo que está año en luz de cualquier rival que tenga enfrente. Lo digo como lo siento, me parece que es el maquiavelo absolutamente de la política, sin entrar para bien o para mal, pero creo que da mil vueltas a todos. todas las encuestas de los medios de comunicación hay un tanto por ciento muy elevado de españoles, de gente encuestada en esos sondeos que no están de acuerdo con que la amnistía se lleve a cabo. Es que lo que me sorprende es que haya alguien que no sea Putemón y su familia los que quieran la amnistía. Es que me parece increíble. Continuando con lo que decía Javier, es que no iba a haber no se iba a suprimir el delito de sedición, se hizo, luego el de malversación, se hizo, luego no iba a haber amnistía, se está tramitando y efectivamente habrá una consulta que no se llamará consulta, que se llamará con cualquiera de los sufrimismos que usan desde el gobierno y se llevará a cabo y dejaremos para dar otro pasito más, pero claro que se va a llevar. No tengo la menor duda. Illán, profesor. Pues yo creo que España no se rompe por más negociaciones que se hagan, yo creo que la negociación y el diálogo son las banderas en las que Pedro Sánchez está afianzando esta legislatura y está llevando, rebajando el nivel de problemática de cohesión territorial de una manera muy clara. Las ideas que diga la gente sobre la amnistía pues primero tendríamos que saber todos porque a ver qué dice la ley de amnistía y cómo se lleva a cabo pero vamos, ponte al lado de un sabio y serás más sabio. José María Ruiz, muy breve, tu valoración sobre lo que dice la calle y sobre lo que piensan los sondeos, las encuestas. Por un lado están los sentimientos, la gente ve que lo que está haciendo Sánchez viene a poner en peligro la unidad nacional y te encuentras pues esta reacción en la calle, por otro lado está los expertos que en su buena parte o su mayor parte consideran que la ley de amnistía es absolutamente inconstitucional y yo imagino que más tarde o más temprano así se reconocerá. No sé si ahora o dentro de tres años pero al final se reconocerá. Bueno, la cúpula del Partido Popular también se reunió en Toledo, en la provincia de Toledo el pasado fin de semana no muy lejos de esa finca de los Quintos de Mora donde se encontraban los miembros del gobierno. Lo hizo el PP en el Cigarral del Bosque de Toledo en un cónclave en el que denunciaban la humillación permanente, la extorsión y el mercadeo de la política del gobierno socialista acusando a Pedro Sánchez de dejarse chantajear por los independentistas. Feijó, Alberto Núñez Feijó, líder del PP, asume que lo que venga será peor. O sea, habla de lo que hemos estado hablando de referéndum e indultos a presos de ETA. Javier Gallego. Pues a mí no me cabe la menor duda. De hecho, las competencias en materia penitenciaria ya están transferidas al país vasco. Hay una cosa que nuestros televidentes tienen que saber que se llama tercer grado que ahora mismo el gobierno vasco tiene la capacidad y la potestad legislativa de otorgar un tercer grado en sus más diversas formas que es lo más próximo a la escarcelación. Dejar pernoctar por la noche una pulsera telemática, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre eso y la escarcelación? Yo creo que eso, como ha dicho antes Carlos, es un relato que se va asumiendo poco a poco, un pasito a un pasito y al final, de facto, es que está habiendo ya una escarcelación y además legal, por supuesto. El PP ha convocado una movilización en las calles, concretamente, el 28 de enero en Madrid contra la política del gobierno. En ese cónclave, en esa reunión se habló de desligarse de Vox. De hecho, Vox ha anunciado que no irá a esa manifestación del Partido Popular y los de Feijóo salen con un plan de esa reunión de Toledo que es ser más duros sin escorarse y tomar las riendas de la calle, Carlos. Pues si es que yo vivo en el constante cabreo. Es que es una cosa... Pues un problema que le estoy viendo al PP últimamente es que efectivamente España está comprando el relato de no, si estás con Vox pues eres facha, eres tal, eres no sé qué, tal, ¿no? Pero es que aquí no pasaba nada cuando hace, bueno, que le eche cuatro días, dos, cuando si el PSOE, o sea, esto es muy fácil, o sea, en los extremos hay dos, Podemos y todos los atláteres y de otras denominaciones políticas y Vox entonces si el PP con Vox es malo pero el PSOE con Podemos es progresivo. ¿Cuál debe ser la labor del PP entonces desde tu punto de vista? Tener un camino, Jesús, tan fácil como tener eso de ser duro sin escorarse como ha dicho pero tener un camino o sea, Ayuso, Ayuso tiene su línea y va para adelante con ella, se confunda o no, pero lo que no puedes hacer es tener un camino pero si hoy que me van a pisar por aquí espera que reculo, espera que doy un pasito para adelante, dos para atrás, o sea, el PP tiene que tener su camino y no puede estar pendiente de voy a ver qué me dice el PSOE, voy a ver qué me dice podemos, no podemos estar con esas cosas. Antonio Yang, ¿cómo ves al PP? Ante al PP la situación y la tensión política actual. Le veo un poco, si analizo al PP por lo que dice su líder, porque tampoco hay, me supongo que en esta reunión también habrán, he tenido ideas para que muchos digan más cosas, pero hasta ahora el PP es lo que dice Feijó y Feijó pues es un predicador de lo absurdo a mi modo de ver porque va de ocurrencia en ocurrencia, no prepara los discursos, las cosas que dice se le pueden rebatir legalmente porque no están de acuerdo con la realidad legal existente, dice, no hay propuestas, yo no veo liderazgo serio, bueno, decía el compañero que la Ayuso por lo menos tiene su liderazgo, su línea, se equivoque o no se equivoque, pero en lo que es el PP a nivel nacional no le veo una línea coherente. Merece mucho más tiempo el análisis de lo que está pasando en Vox, porque primero fue Macarena, después fue quien se fue del partido Espinosa de los Monteros, Ortega Smith tiene su episodio también en Vox y ahora mismo se habla de ciertos movimientos para desbancar a Abascal. Bueno, yo creo que el partido Vox es un partido muy sólido, todas estas cuestiones en todos los partidos políticos existen más tarde o más temprano, hay sus ciclos y bueno, ahora mismo hay una cierta contestación, pero eso no significa que Vox de ahí se vaya a resquebrajar ni muchísimo menos. Espinosa de Monteros no se fue del partido, el partido dimitió de los cargos pero le sigue estando y su esposa sigue siendo la presidenta a la que lleva la gestora en la Comunidad de Madrid. No veo yo que Vox se esté digamos desmenuzando, pero sí es cierto que bueno, después de las últimas elecciones donde las expectativas que existían se quebraron, pues a lo mejor hay una cierta militancia que está ahora mismo poniendo un poco de grito en el cielo pero vamos, para mí no es nada preocupante. Por cierto, antes de irnos a policía, si Sánchez no tenía bastante, ahora el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, otro socio de investidura, los nacionalistas vascos, han avisado que si Pedro Sánchez no es capaz de aprobar los presupuestos, habrá elecciones a finales de este año 2024 que acabamos de estrenar. Es decir, dudan que la recién estrenada legislatura vaya a continuar. En una entrevista, el portavoz del PNV, Héctor Esteban, en el Congreso ha dicho que es posible que la legislatura no se vaya a completar, refiriéndose a uno de los decretos de los subsidios que no salió adelante en la votación del Congreso de los Diputados y que votaron en contra PP, Vox y Podemos. Por tanto, si no se rehace ese decreto o Sánchez se pone de acuerdo con los demás grupos, pues no habrá legislatura posibles elecciones este año. ¿Quién sabe? Nos vamos a publicidad y en este nuevo Braserillo vamos a incluir una entrevista de carácter también nacional interesante. ¿Qué les parece si hablamos con los empresarios, con un representante, con un gran representante de los empresarios para que nos digan también si la tensión política está afectando? Enseguida aquí, en el Braserillo. Y entre medias de toda esa vorágine de actualidad política que estamos viviendo y que hemos comentado en el inicio de este Braserillo en nuestro país, también se encuentra puesto el foco en los empresarios. Después de que los sindicatos han secundado los pactos de Sánchez y el independentismo, no han faltado colectivos como jueces, abogados, que aquí tenemos algunos de ellos, abogados del Estado, fiscales y otros muchos sectores de la sociedad española que han expresado también su preocupación por el daño que estos acuerdos suponen para el Estado de Derecho. La COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la patronal española, ha calificado como una grave preocupación existente en el mundo empresarial español y esos acuerdos entre gobierno, independentismo y aquí tenemos a alguien que nos va a aclarar algunas de estas dudas. Don Javier de Antonio Arribas pertenece a esa patronal, a COE, a Cepime y más concretamente es el presidente de los empresarios de la provincia de Toledo. Javier, Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús, muchas gracias. Bueno, ayer ustedes, los empresarios, ayer y todos los días, porque están últimamente arremetiendo contra los pactos de investidura ya que afirman que será una legislatura muy inestable y por tanto será muy difícil sobre todo que haya crecimiento económico y de empleo con una legislatura inestable, claro. Sí, bueno, yo creo que se puede captar fácilmente por la sociedad que nos estamos enfrentando ahora mismo a unos tiempos en los que los pactos de legislatura han obligado a una mezcla muy heterogénea de partidos, cada uno con sus propios intereses y al final nos hace esto estar un poco con una total inseguridad tanto en lo jurídico como en cuestión de que realmente no sabemos ni cuáles han sido realmente los pactos de investidura ni a qué económicamente se nos va a obligar. Por poneros un ejemplo, pues aquí tienes a los independentistas que están pidiendo una condonación de la deuda y veremos de en qué manera eso va a repercutir en las cuentas nacionales del resto del país o tenemos a una ministra del trabajo de otro partido político que está abogando por ejemplo por una reducción de la jornada semanal a 37 horas y media laborales de una manera totalmente homogénea y lineal para todo el mundo cuando realmente hay muchos sectores que a lo mejor este tipo de reducción no se pueden hacer con lo cual no sabemos a qué nos enfrentamos y eso para que una sociedad cree desarrollo económico necesita estabilidad y estabilidad en cuanto al conocimiento de cuál es el marco jurídico en el que se está sustentando y en cuanto a cuál es la posibilidad de futuro que tiene crecimiento cuando te están obligando al pago de un montón de impuestos y un montón de obligaciones tanto lo laboral como lo fiscal pues resulta muy difícil hacer las cuentas y esto para poder invertir es muy difícil pero para poder crecer también. Ustedes las patronales COE, Cepime los autónomos ATA por ejemplo han rechazado unánimemente los acuerdos del PSOE con Junts con Esquerra Republicana con el PNV porque dicen que cargan toda la carga fiscal todo el coste fiscal de la investidura sobre las espaldas de las empresas sobre la espalda de las empresas Sí, efectivamente a ver aquí nos estamos planteando temas como es el impuesto a las energéticas o a la banca y este tipo de cosas que mira en concreto en el caso de las energéticas yo trabajo en el campo de la energía en el tema de gasolumentas pues nos estamos enfrentando a subidas de precios constantes derivadas de un contexto internacional complicado ¿de acuerdo? y que realmente en el futuro todavía se está endureciendo más con el tema del cierre del canal de Suez es decir, las posibles demoras que puede haber con respecto al transporte de bienes y mercancías y al final esto incide directamente en el precio el mercado por ejemplo en el mercado de la gasolina tenemos un precio base al cual se le cargan unos impuestos especiales y ahí lógicamente el distribuidor y en este caso el comerciante tiene que cargar su margen pero es que sobre eso donde ya hemos metido una carga impositiva importantísima recordemos que supone casi el 55% de la composición del precio vamos a estar grabando esos impuestos con el 21% de IVA es decir lo que se está recaudando ahora mismo por efecto de la inflación en cualquier tipo de bien y consumo en las cuestiones de IVA es durísimo durísimo y no olvidemos que todos los impuestos que se cargan tanto en la banca como en las energéticas como en cualquier otro tipo que de una manera digamos arbitraria se introduce al final incide directamente en el precio de los bienes habla usted de la ministra Javier la ministra de trabajo Yolanda Díaz que ha cumplido podemos decir su amenaza y ha subido el salario mínimo interprofesional sin contar con ustedes con los empresarios ha elevado un 5% del salario mínimo interprofesional desde los 1080 euros al mes hasta los 1134 euros esto significa que el coste real de contratar un trabajador en España se eleva entre un 67% y un 75% es decir contratar un trabajador en nuestro país en España costará como mínimo 1900 euros al mes esto lo van a poder soportar bien los empresarios lo van a poder soportar bien las pequeñas y medianas empresas pues lo primero que tendríamos que pensar es que en España el 99% del volumen empresarial lo componen pymes y micropymes esto significa que un aumento de los costes laborales en este sentido es inasumible para muchas de ellas seis sectores como son el comercio y el campo que se van a ver seriamente afectados porque los márgenes ya no les dan en este punto entonces nos parece que en este punto al final hay un asunto que no se está comentando porque lógicamente se está haciendo con el salario mínimo interprofesional política social y es que al final la base mínima política social o política de votos al final es lo mismo porque al final bajo 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 ese prisma bajo el prisma de política social estamos buscando determinadas dichas de votos o yo por lo menos lo entiendo así ¿qué ocurre? pues que al final la base mínima del salario mínimo interprofesional tiene que resten la misma proporción más un sexto y esto que significa mayor recaudación por parte del Estado en esa misma negociación con la ministra de trabajo y los sindicatos ustedes proponían establecer si no recuerdo mal una subida del salario mínimo del 3% pero se han encontrado con subidas que van muy por encima como acabo de decir de esa cifra entremedia se habla también de amenazas de atenerse a las consecuencias como decía la propia ministra y para ustedes una amenaza supongo que no es una negociación no, no ni para nadie cuando uno se sienta a negociar con una persona uno sabe qué margen de flexibilidad tiene hacia arriba o hacia abajo digo lo de amenaza a Javier porque es como la catáloga de ustedes si no firmas lo subo cuando alguien te dice que si no firmas lo voy a subir no voy a atender en absoluto tus demandas porque no obedecen a nada en concreto sino simplemente a cubrir lo que a mí me parece concreto pues básicamente es una amenaza además hay que citar una cosa y es que el salario mínimo interprofesional no es política social no sube porque sí según el artículo 27 de la constitución tiene que obedecer a temas que tienen que ver con el índice de precios al consumo la productividad el nivel de empleo y la actividad económica de aquí no se está teniendo en cuenta nada de lo que hay hay determinadas regiones del país que seguramente el salario mínimo igual tendría que estar por debajo no podemos comparar la actividad de una empresa en una zona de costa que a lo mejor tiene un ámbito de actuación mucho más grande y sin embargo en una zona interior donde seguramente las cuestiones no son así ni son asumibles Bueno, estamos con Javier Antonio que representa a COE a Cepime preside además en la provincia de Toledo la patronal también y aquí tendrá en cabida por supuesto también los sindicatos por supuesto que los trabajadores pero hoy estamos hablando de un sector de los sectores empresariales que ya dicen que no pueden asumir la subida de este salario mínimo interprofesional del SMI porque vamos a recordar que en este país quien crea empleo no son los funcionarios no son los ministros no son los presidentes de gobierno de uno u otro lugar aquí quien hace quien crea empleo son ustedes son los empresarios bueno pues les voy a poner un ejemplo los empresarios del campo de la agricultura aseguran que los costes salariales en el sector agrario van a hundir más a la agricultura que ya generan un impacto dramático en las cuentas de las explotaciones agrarias y ganaderas menos empleo y alimentos más caros supongo que en otros sectores no son en la agricultura he puesto un ejemplo en otros sectores está ocurriendo lo mismo ante esta nueva subida si se habla también del sector del comercio se habla también del sector de hostelería que en concreto además todo este tema de reducción de horas laborales que lo que he dicho antes le va a afectar seriamente pues imagínense lo que puede suponer el hecho de que tengas que reducir tus horarios laborales vamos a hablar luego más adelante si os parece bien también del tema de las autobajas porque al final se supone contratación añadida entonces al final los costes laborales se incrementan de una forma exagerada en el caso del campo los márgenes hacen que muchas cuestiones no sean rentables en el sector vitivinícola el precio de la uva está en precios de hace 20 años y claro aquí no todo el mundo son bodegas de gran fuste con un valor añadido del producto tremendo sino que muchos lo que hacen es vender su uva a cooperativas otro tipo de bodegas en el caso del cereal ocurre lo mismo ahora se está hablando mucho lo que se ha dicho antes también del tema del aceite de oliva y claro el aceite de oliva está muy alto de precio y a lo mejor en estas circunstancias actuales sí podría ser asumible pero claro esto no es para toda la vida volviendo a la primera parte del programa que usted ha estado aquí también en el plató con nosotros ¿cómo califica la propuesta de Jun de los independentistas de los nacionalistas catalanes al gobierno de Pedro Sánchez de sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña en la época del proceso? otra amenaza más casi me parece también una amenaza mafiosa otra vez porque es que al final ¿cómo se va a controlar? ¿cómo se va a sancionar la empresa que se fue? bimbo que ha dicho que no vuelve ya para empezar yo creo que es anticonstitucional pero independientemente de esto atenta contra el principio básico que nos rige en la Unión Europea que es libre circulación de bienes, personas y capitales yo puedo hacer lo que me dé la gana y colocarme donde a mí me dé la gana si yo resulta que en una determinada zona la situación económica no me es rentable y además estoy teniendo un determinado coste de credibilidad me puedo ir donde me parezca y de hecho eso ya no se está pasando porque hay fuga de empresas españolas a los otros países con menor carga impositiva volvemos al salario ¿cree que con esos costes salariales habrá un impacto dramático? ya me lo ha dibujado en el campo en otros muchos sectores en la hostelería por supuesto que van a dibujar un panorama digamos de cierre de empresas sí, seguro la pyme y micropyme hay que tener en cuenta que su margen de financiación a veces es muy escaso a veces no llega incluso un mes y soportar más de dos meses o tres meses determinados costes por encima de lo que son sus rentabilidades o incluso de la estacionalidad de determinados trabajos supone el cierre de muchas empresas vuelvo a repetir el 99% del tejido empresarial español somos pymes y micropymes y no somos todos grandes holdings ni nada por el estilo ¿y tienen por ejemplo en su ámbito el de Castilla-La Mancha ¿tienen ya por ejemplo el que más conoce aunque se reúnen creo que tienen una reunión ya en cuanto a COE todas las federaciones empresariales ¿pero tienen un baremo ya? ¿tienen algunas previsiones de cierres de establecimientos de empresas de micropymes como dicen? pues mira yo les voy a dar un dato y esto viene directamente en la coordinación de arbitraje que es el problema de cámaras de comercio el tope máximo de de quiebras o de concursos perdón de concursos de acreedores en España estaba cifrado 9.000 al año ¿de acuerdo? durante el año pasado se ha llegado a casi 20.000 ¿vale? y las cifras para este año que viene son básicamente similares es decir estamos doblando las quiebras concursales y esto es un dato más que terrorífico bueno con la llegada del frío ha hecho usted alusión a ello y las epidemias de gripe el Ministerio de Sanidad apuntaba a la posibilidad de las autobajas de los de los propios trabajadores ¿no? esto ¿cómo lo han recibido? ¿se va a llevar a cabo al final? esto de las autobajas surgió con motivo del COVID y en concreto con la aparición de una variante parece ser que más contagiosa que era la Omicron y ante la posibilidad de colapso del sistema sanitario y me parece que es ahora quizá uno de los temas más candentes en cuanto a a los temas sanitarios en la atención primaria para evitar el colapso de la atención primaria se permitió eso eso ha quedado con el tiempo y al final lo que está ocurriendo es que desde el COVID aquí el incremento de las bajas laborales por incapacidad temporal y en este caso por autobajas ha sido del 33% eso significa lógicamente unos costes salariales importantísimos porque no solamente tienes que cubrir ese trabajador que sigue trabajando sino que además resulta que tienes que contratar a otros en muchos casos el Ministerio de Sanidad que también pero no habla con ustedes o sea no habla ni la Ministra de Trabajo con los empresarios solo habla con los sindicatos el Ministerio de Sanidad habla de hecho una demanda constante y generalizada es que sean las mutuas las que alivien un poco esa tensión del sistema de atención primaria permitiendo dar en todo caso las altas claro quería decir que cuando ustedes son unos de los actores principales por no decirlo más principales bueno con esta situación política que claramente ofrece privilegios a zonas de España como Cataluña y País Vasco con la situación bélica muy cerca de Europa el conflicto entre Israel y Palestina los ataques a los barcos de mercancías y comerciales en el Mar Rojo con presencia de Estados Unidos y más cerca en España con la subida de impuestos de alimentos del gas de la electricidad etcétera que nos viene ante todo este escenario tan fantástico tan maravilloso tan complicado qué futuro en la economía vislumbra en las próximas fechas un empresario como usted y un dirigente empresarial como usted en principio manejamos una incertidumbre más que real solamente por los hechos legales pero el caso es que la inflación lejos de estar siendo dominada sigue siendo el principal problema con el que nos enfrentamos y aunque los indicadores me parece que están en el 350 hemos acabado el año claro no estamos incluyendo la subyacente y a todo el mundo la cesta de la compra le resulta cada vez si no más cara al menos se ve evidentemente que no se está produciendo esa rebaja si ahora le sumamos todas estas incertidumbres económicas y bélicas e internacionales pues nos estamos encontrando que seguramente el precio de la energía empieza a subir otra vez no solamente por los impuestos que vuelven a subir otra vez con motivo del cese de las medidas con aquel decreto real decreto que tenía que ver con las medidas por la guerra de Ucrania sino que encima va a haber una situación de mercado internacional que va a provocar una subida y además que no están llegando ya muchas mercancías donde tienen que llegar cinco minutos tenemos y cuatro preguntas que Javier Gallego Antonio Illan y Carlos Muñoz a nuestro amigo Javier Antonio yo le iba a hacer una pregunta pero he cambiado el tercio son dos preguntas de sí y no prácticamente la primera es ¿cree que en España de verdad se están dando las condiciones hoy en día para que empresas extranjeras vengan a invertir a España realmente tal y como está la situación y la segunda y también muy rápida es hombre viendo por lo que estaba hablando usted se pide que se trabaje menos se pide que se cobre más el tema de las autobajas todo este tipo de cosas de verdad ¿no cree que falta un poquito más de que la patronal en este caso y yo también soy empresario salgamos con un poquito más a decir que ya vale que ya a lo mejor nos están asfixiando demasiado? pues en la primera no evidentemente no se da el mercado para que empresas extranjeras vengan a invertir aquí o por lo menos si lo creemos y a la segunda si ya lo hacemos el hecho de que o lo intentamos hacer el hecho de que COE haya dicho que se levantaba la mesa de negociación que en realidad no era una mesa de negociación ya es un indicio si deberíamos ser más dudos pero como aquí no existe un elemento como un cierre patronal pues evidentemente tendremos que mantenernos a de momento utilizar las herramientas que podamos tener a mano muy breve Antonio Illan si yo creo que es evidente que los grandes números de la economía en España van de sobresaliente que la bolsa en el último año ha sido récord en mucho tiempo que piensa la COE de esto que España va mal a ver puede haber cifras que evidentemente puedan confundir pero realmente la situación económica no es buena estamos hablando de empresas que no han recuperado todavía sus números desde previos al COVID estamos hablando de mayor cierre de empresas estamos hablando de cada vez más impuestos los precios se están inflacionando precisamente por la gran carga impositiva que tenemos entonces sinceramente no creemos que vayan bien en niveles macro las cifras pueden confundir pero la realidad es que los márgenes empresariales han disminuido y por lo tanto han bajado los beneficios seguimos sin una fiscalidad progresiva bueno podría ser pero vuelvo a decir creo que lo que hace falta es liberalizar más el mercado una pregunta de política económica estratégica usted no cree que habría que reforzar el sector industrial que hace 40-50 años venía a representar más del 30% del PIB y que ahora mismo ese tejido puede ser el 12-14% como forma de garantizar la soberanía yo creo que la gran que la gran medida económica o la gran estrategia económica que en este país se debe tomar más allá de la agenda 2030 que sería muy cuestionable y podríamos hablar de ella un montón de tiempo con respecto a la cantidad de cosas a las que obliga y que son realmente cuestionables la gran revolución está por acometer una política energética realmente viable cuando evidentemente no somos un país autosuficiente en este punto pero hay muchas cosas que estamos obviando en el mercado internacional y puedo poner por ejemplo temas como que Alemania o la Unión Europea empezó a declarar otra vez la energía nuclear como verde o empezar a cuestionar otras cosas el futuro debe ser un mix de energías pero cuando menos no debe ser costoso en ese punto debíamos progresar Javier Gallego Buenas Javier una pregunta ciertamente práctica ¿sabes que a partir del 1 de enero de este año es obligatorio por parte de las empresas dar de alta a los becarios en las prácticas no remuneradas? ¿tenéis algún seguimiento de cómo está afectando esto a las empresas? ¿está cumpliendo? ¿ha disminuido la contratación de becarios? porque nosotros por ejemplo en el despacho tenemos acuerdos con distintas universidades hay un compañero que se dedica aquí al tema de la formación y creo que esto es una cuestión básica ¿no crees que este tipo de decisiones pueden entorpecer la formación de estos chicos que luego llegan sin formación pero cada vez difícil que no se formen porque no se les dio oportunidades? habría que seguir avanzando en el tema de la formación nosotros creemos que hay que ir hacia una formación dual lo que se llama formación profesional dual y en este punto me parece que las prácticas profesionales son muy importantes en cuanto a si están influyendo bien o positiva o negativamente en cuanto a la contratación pues nosotros creemos que no la verdad yo creo que se están produciendo unas contrataciones más o menos efectivas vuelvo a citar lo mismo no es lo mismo contratar a un becario en Madrid donde a lo mejor resulta que las habilidades adquisitivas de las empresas es mucho más alta que contratar a un empresario a un becario en determinados núcleos poblacionales no tan importantes ni con mayor actividad económica pero bueno todo es cuestión todo es yo creo susceptible de estudios Javier de Antonio Rivas un placer buenas noches muchas gracias muchas gracias por haber estado con nosotros por su tiempo representante de la patronal de la COE de Cepime de Fedeto muchas gracias por haber compartido sus inquietudes y las cosas que preocupan al sector al tejido empresarial español y a muchos empresarios de este país y a ustedes emplazarles para que sigan con nosotros aquí en el Braserillo en el grupo Cadena Media a vuelta de publicidad ponemos el foco en los asuntos que son actualidad más cerca aquí en Castilla-La Mancha paje desolado con toda la tensión política que está ocurriendo no se vayan seguimos aquí en el Braserillo me voy a colocar así como en esa cabecera que me han hecho tan psicodélica tan tan de late night bueno pues aquí estamos en el Braserillo recta final el presidente de Castilla-La Mancha Milano García Paje acusaba la pasada semana de mercadear con la soberanía popular al gobierno de su partido y a Pedro Sánchez al líder de su partido en una dura intervención dijo sentirse desolado por las cesiones a Junts a los independentistas afirmando que ningún estado puede renunciar a las fronteras Paje lamenta además lamentaba que España hoy es un laberinto sin salida lo dijo textualmente lo dijo antes de esa reunión del fin de semana del gobierno vamos a escuchar a Milano García Paje en esas declaraciones que han dado pues la vuelta a todos los medios de comunicación y que han estado muy presentes en todas las tertulias y en todos los debates él hablaba de desolación he leído por la prensa que el gobierno se va a reunir en mi tierra se va a reunir en Toledo estos días a pensar ya es buena noticia que el rey que queden para pensar y me gustaría pedirles por favor que piensen muy en serio así comenzaba Emiliano García Paje un discurso en el que afeaba que el gobierno de España negociara con Junts la cesión de competencias en inmigración para poder aprobar el decreto anticrisis el control de las fronteras es la expresión más elemental de soberanía lo que quiere Puigdemont es poco a poco ir construyendo un estado para el día en que quieran tener lo propio que Puigdemont que trabaja solo con la idea de que todos los que estamos aquí seamos emigrantes es decir seamos extranjeros tenga las competencias en emigración si es que estamos hablando de darle a una persona y darle además a un partido supremacista competencias que además no están pensadas ni para otras razas ni para otros continentes que las quieren plantear frente a los propios españoles si es que si por Puigdemont fuera yo sería un extranjero por tanto tranquilidad no puedo tener ninguna y sobre todo me preocupa que estas cosas sean objeto de mercadeo en el último minuto además García Page ha apuntado poner en manos de gente que entiende de la emigración algo parecido a vos me preocupa desde una perspectiva incluso progresista estas palabras las decía desde Marcha Malo a donde el presidente regional ha ido a inaugurar las obras de modernización y mejora del CEIP Cristo de la Esperanza pero también durante el acto oficial reiteraba su postura hay cosas con las que no se puede tragar bajo ningún concepto lo digo muy en serio lo digo muy en serio yo sé que Puigdemont si pudiera a mí me convertía en un extranjero luego la única competencia que nunca pondría en sus manos es precisamente esa declaraciones duras de García Page que decía no estar tranquilo por ese mercadeo político del gobierno de Sánchez muy significativa esa frase de que yo sé que Puigdemont si pudiera me convertiría en un extranjero sentenciando duramente que un país serio no puede estar jugando con las cosas de comer de la manera que se está jugando José María Ruiz pues no me extraña la preocupación porque realmente no sabemos muy bien qué es lo que se está tratando entre bambalinas fuera de lo que viene a ser la pantalla hay dos principios dos principios parlamentarios que son básicos dos principios el primero es el de discusión y el segundo es el de publicidad en este caso la publicidad no existe no se sabe qué se está discutiendo no se sabe qué es lo que se está tratando no se sabe qué es lo que se está contratando lo único que sabemos son frases tres sacadas que además unos y otros no parecen coincidir a la hora de poderlos determinar pero lo más preocupante es que un español no sepa como le está poniendo de relieve Paje no sepa exactamente cuál es el alcance de aquello que están tratando si no hay publicidad de aquello que los políticos que tienen que legislar están tratando será imposible que este país pueda seguir adelante porque es que el sistema parlamentario se viene para abajo Javier Gallego yo creo que ha sido bastante claro y explícito es el único dirigente que en las últimas elecciones ha ganado para mayoría absoluta el único que ha ganado con mayoría absoluta del Partido Socialista y el único que predica en el desierto y yo creo que además y eso se ve respaldado luego por los votos te lo digo yo que tengo cierta pues soy de aquí no soy emigrante a Madrid pero mucha gente sector ideológico de derechas pues vota paja entonces pues yo creo que es lo que piensa muchísima gente y lo dice sin ningún tipo de ambaje porque otra vez no se le puede añadir nada más a los cuatro carlos sobre estas declaraciones tan duras de García Páez con tal de no repetir lo que han dicho mis compañeros yo me quedo con su primera frase que ha sido me he enterado por la prensa lo cual es demoledor o sea lo cual es demoledor porque la ética política exige que el gabinete el protocolo y la educación política exige que incluso aunque seas de otra comunidad si tú te vas a reunir en esa comunidad lo lógico es que el gabinete si no se lo comunica directamente al gobierno al menos sí a la delegación del gobierno y la delegación del gobierno al gobierno de Castilla o sea que la delegación del gobierno no comunicó al presidente de Castilla-La Mancha al gobierno de Castilla-La Mancha yo no sé si la habrán comunicado pero la realidad la realidad es que lo que el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que se ha enterado por la prensa que iban a hacer un debate ideológico esas mismas palabras de Mora las ha dicho el alcalde de Toledo de que vienen ministros a Toledo a la capital desde donde estamos haciendo este tiempo de televisión y se tiene que entrar por la prensa lo cual es absolutamente Dantesco insisto y de verdad yo que este presidente maquiavélico porque de verdad que es que tiene todas esas connotaciones te refieres a Sánchez me refiero a Sánchez por supuesto o de Goebbels que también parece que tiene alguna similitud con él que vaya haciendo estas cosas es que de verdad que es que está rompiendo todo absolutamente todo lo que hasta ahora pensábamos que era la política o sea y cruzando fronteras y haciendo cosas que dicen no pero es que son legales y dice si me da igual que sean legales o sea no me da igual o sea por supuesto que son legales pero es que son tan absolutamente faltas de ética y tan rompiendo todas las normas que hasta ahora se tenían que es que Ayer dijo en Radio Nacional que va a sudar la camiseta hasta el último segundo Antonio Illán las declaraciones de Pagé Pues me parece que Emiliano sabe muy bien crear su propio relato sabe muy bien a la gente a la que se dirige sabe muy bien cuál es su contexto político y cuál es su caladero de votos y conociendo precisamente a sus proveedores de votos pues les da les da el relato que les conviene pero no me parece que haya hecho ninguna crítica exagerada porque me parece que las cuestiones las ha aclarado muy bien Pedro Sánchez y no tenéis que hacer nada más que leer la entrevista que le hizo el país el fin de semana ¿no? está todo muy claro no es una crítica exagerada decir mercadear con la soberanía es que quien está mercadeando es lo que ha dicho Pagé yo lo he dicho nadie está mercadeando con la soberanía nacional eso lo ha dicho Pagé Antonio porque el propio Sánchez dijo que el 149 de la constitución dice claramente que que es las competencias de fronteras para la inmigración irregular son del estado no son de la no es grave decir que yo sé que Puldemont si pudiera me convertir en un extranjero no es grave decir que estoy desolado sentirse desolado por las cesiones ayunt de los independentistas afirmando que ningún estado puede renunciar a las fronteras no son declaraciones graves no es que quien dice quien no se puede hablar sobre hipótesis quien ha renunciado a las fronteras que estado ha renunciado a las fronteras pero que no se sabe entonces no hablar yo creo que como mínimo viendo cómo va el camino en el que los derroteros que nos llevan el presidente no es cierto no es cierto te he dicho antes malversación sedición como he dicho ahora la ley de amnistía no es cierto o sea no es cierto que la no es cierto que no podría dormir a gusto en un gobierno con podemos usar lo que es la política pues esto es un poquito que es la política que es la política pero entonces crearla o sea que es la política la política es engañarte con tal de que me bote que es un hombre pues yo quien tenga Págeo Sánchez o de momento Sánchez seguro quien te engaña Págeo Sánchez Feijóo que quien me engaña el presidente del gobierno que me está diciendo una cosa y está haciendo una pregunta a ver todos ven en García Págeo la voz que clama en el desierto de un partido en el que parece que el que se mueve pues no sale no sale en la foto y esto y esto lo controla muy bien al que se refieren ahora mismo Antonio Villani y Carlos Muñoz Pedro Sánchez esto lo controla muy bien Pedro Sánchez solo comprobar cuántos estaban en su primer cuántos configuraban el primer gobierno de Págeo y los que están ahora que son los más fieles los más leales los más aplaudidores no digo ninguna maldad en ese desierto de la opinión en contra dentro del partido socialista y en el contexto de la crítica interna que es la más generalizada por cierto también en todo el país José María Ruiz Javier Gallego Antonio Villan Carlos Muñoz empiezo por ti José María ¿Págeo está solo está Págeo o Págeo está solo? Yo creo que Págeo ahora mismo es la cabeza de todos aquellos que vienen a contestar dentro del partido socialista a Pedro Sánchez pero el partido socialista es un partido muy cerrado de tal manera que va como una piña a todas partes lo que viene a establecer el jefe es lo que los demás de alguna forma vienen a ejecutar pero es evidente que dentro del partido socialista hay una corriente muy importante que no está de acuerdo con los derroteros que les está llevando que esto le puede llevar al partido socialista a colapsar porque colapsó el partido socialista italiano colapsó el partido socialista francés colapsó el partido socialista griego puede perfectamente ocurrirle igual al partido socialista español y naturalmente tiene que haber mucha gente preocupada porque este camino que ha elegido Pedro Sánchez de aliarse con todo aquello que trata de destruir a España desde un punto de vista cultural como el ministro de cultura está ahora mismo demostrando desde un punto de vista nacional desde un punto de vista lingüístico desde todos los puntos de vista se está liando Sánchez con ellos en el partido socialista tiene que haber innegablemente una enorme preocupación en todos los motivos porque si hay una región que venga a ser española que se sienta española que esté enraizada en España es precisamente Castilla-La Mancha que es la que él está presidiendo esto no le puede ser desde un punto de vista ya solamente político solamente de rédito de votos le tiene que preocupar muchísimo luego ya como español me imagino que también le tiene que preocupar enormemente claro pero es que también el PSOE es el partido el segundo más votado en este país Javier es decir estamos hablando de una serie de movimientos que hace Pedro Sánchez de cesiones de política de Pedro Sánchez pero luego al final Javier al PSOE le vota muchísima gente en España pero tú sabes lo que en términos cinegéticos es un macareno es un jabalí viejo que tiene los colmillos retorcidos que es imposible matar ¿cuántos años lleva Paje en política? más de 40 años yo creo que Paje se la sabe toda y va a saber esperar su momento y lo que ha dicho Antonio tiene mucha razón sabe a quién se dirige cuándo se dirige y cómo se dirige es que lleva es que ha nacido en esto y esta presión del independentismo y del fugado fugado Puigdemont desde Bruselas que provocaba este malestar de nuevo en García Paje que dice que el gobierno gobierna con una camisa de fuerza por las constantes discrepancias con sus socios de investidura García Paje volvía a ser la voz como digo incómoda también en el Partido Socialista al afirmar que es una política de infarto tras infarto y Antonio Illán a todo lo que se refiere Paje o a lo mejor tú desde tu punto de vista o desde tu prisma no hay presión pero los demás sí que vemos presión a esta presión a la que se refiere García Paje toda esa presión va a ser asumible toda esa tensión va a ser asumible por el gobierno central va a poder capear el temporal casi diariamente ayer era referéndum ayer pedían referéndum mañana pedieran otra cosa ¿crees que va a haber legislatura para rato? el gobierno central está en una posición necesariamente de diálogo y de acuerdo para todo lo que es esta legislatura por la composición que tiene de no tener una mayoría muy muy cohesionada porque tiene que aprobarle los presupuestos esa mayoría que no sea el PP y Vox es decir todos los demás tienen que aprobarle los presupuestos si el PSOE logra si Pedro Sánchez y su gobierno logra aprobar los primeros presupuestos yo creo que la legislatura se va a alargar porque podría prorrogar pero no creo no creo yo creo que van a hacer todo lo posible y él lo ha explicado perfectamente para negociar todo lo que sea negociable porque hay cosas que no son negociables el referéndum no es negociable y yo creo que lo han dicho también lo dijo que no iba a ser negociable la amnistía la amnistía cabe dentro de la posibilidad por cierto este fin de semana próximo este próximo fin de semana pues todo se van a juntar todos los del PSOE todas las federaciones los distintos por motivos de salud Fernández Vara y Lambán tanto presidente de Aragón expresidente de Aragón expresidente de Aragón como expresidente de Extremadura no va a estar por motivos de salud pero García Page tampoco va a estar el presidente de Castilla y La Mancha no va a estar en esa reunión digamos de todo el partido socialista y de todas las federaciones que va a ser este fin de semana ¿por qué? porque está en China está con los chinos está en el país asiático y mientras Castilla y La Mancha quiere convertirse en tierra de oportunidades para los empresarios internacionales en tierra de inversiones el presidente de esta región ha viajado a China a Pekín junto a una delegación de representantes empresariales y sindicales para ofrecer una región estable para atraer inversiones del país asiático Page ayer habló de una posible e importante inversión en la región y uno de los motivos de este viaje es apuntalar esa opción empresarial reconociendo que el gran objetivo que tiene el gobierno regional el gobierno de Castilla y La Mancha es que China quiera invertir y fabricar en Europa que quiere invertir y además va a fabricar en Europa pueda concretar algunos de sus proyectos en Castilla y La Mancha ¿lo veis factible? pues antes vamos a escuchar a Page y os pregunto ¿esa tierra de inversiones se puede convertir en una tierra de oportunidades también para los chinos esta región Castilla y La Mancha? García Page Lo que hemos venido a hacer en China es sembrar hablar con bastantes proyectos en ciernes desde el punto de vista de inversión proyectos tecnológicos proyectos como el que hoy hemos conocido que no solo son aplicables a una buena tecnología sanitaria para la detección de enfermedades o son aplicables para el sistema educativo es que en realidad pueden suponer el día de mañana las factorías las inversiones que China está intentando buscar en las que China está buscando emplazamientos el objetivo esencial del país de España tendría que ser que invirtieran en España pero como todo el mundo entenderá nuestro gran objetivo es que las factorías las inversiones digamos la pata que China quiere plantear en Europa se pueda concretar en Castilla-La Mancha el que esta sea una región hoy de las más previsibles que hay en España de las que más se puede saber a ciencia cierta en la que más certidumbres hay desde el punto de vista político y social el hecho de que seamos eso nos tiene que permitir hacer un salto hacia adelante en la captación de inversión extranjera hemos batido récord el año pasado y el anterior dentro de lo que ha sido nuestra serie histórica que hay en España y de lo que se trata ahora es de seguir en esa línea una línea que puede hacer que vengan aquí empresarios asiáticos se ha ido también el consejero de sanidad tú estás muy bien informado como periodista de CLM Press Carlos Muñoz creo que también podría haber inversiones o fabricación de material sanitario que tenga que ver con la salud con la sanidad en Castilla-La Mancha y para eso también han ido a China y también le ha acompañado el consejero de sanidad Jesús Fernández Saz el hecho de que simplemente que hayan ido cualquiera que haya negociado por poco que haya sido con el mercado chino sabe que es un mercado muy potente pero muy miedoso por lo tanto el hecho de que hayan ido los sindicatos y la patronal con el gobierno a mí me parece perfecto me parece perfecto por muchas críticas que haya habido también de por qué se han ido bueno se han ido porque era necesario que se fueran por lo tanto me parece bien dos en China el presidente Huawei que es una de las grandes empresas también ha visitado Huawei también ha visitado es que no sabe seguramente ni donde esté Castilla-La Mancha entonces el hecho de que vaya el presidente y que vaya con con los consejeros y que le vayan a pedir tecnología en materia sanitaria que es una de las de de lo que han ido a pedir esa esa mejoría y esa tecnología nueva en materia sanitaria pues me parece perfecto y vuelve a insistir y se va a concretar algo con esta reunión pues no es que se va a concretar o sea es que esto llevará concretándose más de un año a través del IPEX y habrá habido muchas reuniones de segundos espadas que ahora se concreta con la llegada del presidente hoy ha estado en la embajada cuando estamos haciendo este programa ha estado en la embajada española en China también García Pajito a la delegación pero una cosa y termino o sea una cosa es segurísima un alto cargo de Huawei o un representante de una embajada o un agregado comercial no recibe al presidente si no es por algo ya factible si no es por algo ¿qué pasa con China Javier? que tiene que venir a Europa porque se van a están fabricando coches eléctricos el futuro es el coche eléctrico el futuro es que en el año la tecnología en el año 2050 y eso perdón la expresión todo el mundo los coches no le vamos a comer con patatas porque creo que así debe ser se va a imponer la emisión las emisiones cero entonces el otro día escuchaba yo al presidente de una importante pretolera que está todo el mundo apostando por la península ibérica que va a ser el nuevo foco industrial de las renovables del hidrógeno del eólico etcétera entonces yo creo que en ese sentido y creo que por ahí por donde van los tiros yo creo que es más que acertada y correcta y tenemos que pensar ya en el cambio en el cambio total y absoluto en nuestro sistema productivo pero ya mismo pero los chinos China ha sido un país que ha invertido y bueno tenemos microempresas pequeñas empresas porque todo el mundo conocemos a los chinos subvencionando los coches eléctricos y están aquí en España trabajando bueno eso de las emisiones cero tendremos un programa aquí porque evidentemente Javier es halagüeño en decir que en 2050 pero en Europa en Europa porque dudo yo que China e India que cada segundo contaminan más que toda Europa juntas todos los coches de Europa la China y la Arabia y ha apostado sí, sí pero China e India contamina mucho muchísimo y tienen mucho petróleo y también van a tener tienen petróleo y Estados Unidos Europa vamos a ser los pioneros en las emisiones cero y en el coche eléctrico y eso del coche eléctrico os puedo dar mucha información y la tendremos porque vamos a tener expertos que nos van a decir en qué se va a convertir el coche el coche va a ser algo para alquilar porque verdaderamente no tenemos que utilizar el coche todo lo utilizamos para ir a trabajar pero solo lo utilizamos a lo mejor una hora pues a lo mejor ese gasto de tener en el garaje un coche pues va a ser mucho más mucho más económico José María China en el horizonte y Castilla-La Mancha el destino podría ser aparte de que me causa pavor me causa pavor lo último que has dicho aparte que me causa pavor para muchos es un progreso y para mí es justo van a tener coche en los que tengan mucho dinero esos son los que van a tener coche ese es ese problema y ahí se corta la libertad también ahí está eso por eso me causa pavor pero vamos a la pregunta que me ha formulado han dicho una cosa que nos ha gustado los castros manchegos que estamos aquí que Castilla-La Mancha es una región muy patriota podemos decir sí, sí que es la verdad claro es que la mitad sur española es muy patriota Extremadura Andalucía Castilla-La Mancha son muy patriotas por eso los socialistas no me extraña de aquí locales estén un poco preocupados por la deriva y puede ser que sea Castilla-La Mancha también una región pujante en la economía por esta visita a China y por otros muchos movimientos yo sinceramente yo tengo mis dudas de que los chinos vayan a soltar tecnología alguna ni aquí ni en ningún otro lugar del mundo lo que sí puede ser que hagan los chinos es establecer centros logísticos porque la expansión que tiene la industria china es tan impresionante que necesitan poder gestionar todo ello ahora mismo lo hacen a través de terceros oiga pues no voy a instalar en Castilla-La Mancha un centro logístico para mis productos tecnología cero seguiremos teniendo el problema que tiene España que es un país de servicios y particularmente Castilla-La Mancha la Castilla-La Mancha ahora mismo el sector servicios es el 66% la industria en Castilla-La Mancha representa el 14% del PIB que es muy poco los chinos nos van a traer industria nos van a traer tecnología yo la verdad lo dudo no lo sé ojalá pero yo eso lo dudo creo que Paje debería junto con los gobernantes nacionales intentar reforzar la industria española porque esa es la clave para que España pueda mantener su soberanía de ahí la pregunta que le he realizado antes muy poco industrializados muy poco es que hace 40 años 45 años la industria española representaba el 32,33 el 34% y ahora mismo estamos en el 12 en el 14 hay algunas fuentes que te dan claro bueno seguimos siendo el segundo fabricante de coches en Europa pero eso es lo único en Alemania y luego somos la industria de la automoción entonces yo creo que más le valdría Paje en vez de ir a China a buscar centros logísticos que yo estoy seguro que es lo que nos van a traer y bueno y está muy bien que yo no digo que la gestión esté mal yo creo que lo más importante en Paje y en todos los gobernantes españoles es cómo desarrollamos la industria española cómo tecnificamos España dos minutos Antonio y Jan tú que conoces muy bien a Paje ¿se va a traer algo de Pekín? ¿algún souvenir traerá? bueno hombre algo traerá ¿pero se va a traer algo interesante para la región? lo que es claro es que no ha ido a hacer turismo ¿no? Paje yo creo que es un tipo con la mente abierta y es tan abierta que no tiene inconveniente ninguno en ir a negociar con uno de los dos países comunistas que hay en el mundo que aquí le ponemos si China y Corea son países comunistas bien es cierto que China es la tercera economía mundial ¿no? y que Paje vaya a hacer negocio con los chinos pues me parece muy bien y que nuestros excedentes de vino se coloquen allí pues me parecería estupendo y que que se vaya a hacer negocio si eso revierte para el bien de Castilla-La Mancha pues me parece que es un viaje muy bien aprovechado a ver voy a pedir siempre a todos los colaboradores y a todos los periodistas un titular un titular para definir la actualidad de la semana que es lo que hacemos aquí en el Braserillo así que empiezo por ti José María Ruiz un titular pero voy a hacer un poquito más global más generalista para este 2024 con todo lo que hemos hablado con las previsiones económicas con un empresario que nos ha contado aquí con un representante de la patronal diciéndonos que la cosa está un poquito negra con la situación bélica que tenemos ¿cuál es tu titular? cortito para este muy cortito 2024 una vuelta de tornillo más en la disgregación de España una vuelta de tornillo más en la disgregación disgregación de España a tenerlo en cuenta también don Javier Gallego con Pedro Sánchez no descarto nada en año electoral elecciones gallegas elecciones catalanas posiblemente elecciones vascas probablemente elecciones y don Carlos Muñoz yo pesadilla en la cocina pesadilla en la cocina pero totalmente y lo de la cocina lo decía también con ironía por el CIS y su cocina pero desde luego creo que va a ser un año de pesadilla absoluta pesadilla y don Antonio pues a mí me parece un año con mucha esperanza con veo una España más coherente y más cohesionada pues con Illán con Muñoz con Ruiz y con Gallego hemos analizado la actualidad desde diversos prismas y con opiniones como han visto algunas encontradas otras parejas pero opiniones libres en definitiva gracias a los cuatro buenas noches hasta aquí este primer braserillo del año la próxima semana es fiesta en Toledo desde donde realizamos este espacio por eso no volveremos a encontrarnos el martes que viene sino el martes 30 de enero en esta subtelevisión de cercanía aquí en el grupo Cadena Media hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices